...funcionan muy bien, eso ya está ahí, esto ya tiene aquí el scroll... ¿Cómo? Sí, sí, eso ya no hay que hacerle nada, incluso yo puedo capturar cuando... Si yo hiciera, digamos, si esto fuera un maestro de artículos, se usa mucho, que yo le dé clic y ya me aparezca una ventana de diálogo para yo poder editar, modificar ese competidor, nos va a permitir, ahí tenemos ya. Ahora, señores, vamos a hacer ahorita el de, a ver, queda media hora, ahora vamos a ver cómo hacemos rendir esa media hora, vamos ahora a seguir con, ya tenemos, vamos a hacer ahorita el de nuevo producto, para poder hacer los chequeos, o, para poder hacer, es que para poder hacer el consulta de chequeo que a ustedes les interesa, necesitamos, necesitamos ese, entonces, si miramos aquí la interfaz, ya tenemos consulta de competidores, nos quedó incluso más bonita que la de Windows Phone. Ahora, vamos a crear el nuevo producto, pero este lo sacamos rápido, porque este es muy parecido al nuevo competidor, no es sino puro copy-paste de casi todo. En 5 minutos, en 10 minutos tenemos que tener el nuevo competidor, entonces, simplemente aquí en el layout, vamos a crear un nuevo layout, agregar, nuevo elemento, perdón, es que elemento existente no, en layout, vamos a decirle agregar, nuevo elemento, vamos a crear otro layout, este layout lo vamos a llamar nuevo producto, nuevo producto, agregar, y también, paralelo a eso, vamos a crear otro agregar, y vamos a decirle aquí, nuevo elemento, y vamos a crear ahorita una actividad que se llame nuevo producto. Ok, agregar, entonces, si observáis, ahí ya tenemos tanto la actividad que se llama nuevo producto, como tenemos el activity que se llama nuevo producto. Entonces, vamos a coger aquí el de nuevo producto, este nuevo producto es muy parecido al nuevo competidor, entonces, ni bobo que yo fuera, vea lo que voy a hacer, voy a copiarme todo esto, todo, 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 sin miedo, el de nuevo competidor, voy a copiarme todo esto, y se lo voy a copiar a nuevo producto. Entonces vamos a agarrar aquí, nuevo producto, a cambiarle todo esto, y ahorita vamos a modificar lo que yo necesito. Entonces, ¿qué necesitamos aquí? Entonces, aquí se va a llamar el título del nuevo producto. Entonces, aquí tenemos este, está muy bien un espacio, entonces, ingrese datos, ingrese todos los datos, y presione el botón de nuevo, lo llama LBL mensaje, este, y el producto, ¿qué campos tiene? Tiene, es código de barras y descripción, o descripción y código de barras, da lo mismo. Entonces, le cargamos la descripción, ahí está, ese campo se llama descripción, y es hasta acá, eso, se llama descripción, luego de la descripción, el que carga, cargamos descripción y después un, después de descripción, viene ya el botón, entonces, antes de descripción, vamos a ponerle otro campo llamado código de barras, y ahí viene, y este man lo vamos a llamar txt, llamémoslo barras, y después de eso, ya viene un espacio en blanco, y viene, este no se llama nuevo competidor, sino que este le vamos a llamar nuevo producto, y el botón lo llamamos nuevo producto. Listo, señores. Ahí acaba, y al final viene el progress bar, ¿verdad qué rápido lo hicimos? Ahora, simplemente una propiedad cita, esta que diga código de barras, le vamos a activar por aquí una propiedad cita que se llama el input, el input type, este sí le decimos que solamente son números. Ahí está. ¿Saben que no es tan difícil el trabajo de Android? Esto es muy divertido, además está a pesar cobrar a los clientes por hacer esto. Ahí está. Ahí tenemos un nuevo producto, de una lo hicimos, ¿cuánto nos demoramos haciendo la interfaz de usuario? Lo difícil es hacer la primera, de ahí para allá, ya uno arma la aplicación que sea en un momentico. Entonces, el nuevo producto, ta, 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 ahí nos quedó muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Antes de que se nos olvide, en el menú principal, vamos a llamarla, que siempre se me está olvidando relativamente, periódicamente. Entonces, aquí en el menú, lo que vamos a hacer es lo siguiente, mis muchachos, vamos a decirle aquí en este menú, cuando le digamos nuevo producto, es como si le dijéramos nuevo competidor, pero ya no es nuevo competidor, sino que es nuevo producto. Entonces, vamos a crear aquí un nuevo formulario, llamado nuevo producto. Voy a copiar este aquí, lo pego acá, simplemente le cambio esta n, por una n minúscula, y aquí le pasamos el usuario, se llama nuevo producto, ahí quedó ya llamado. Y cuando lleguemos a la actividad de nuevo producto, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo que hacemos en casi todos los otros formularios, que es, vamos a decirle que, cuando llegue a nuevo competidor, esta la puedo borrar ya, cuando lleguemos a, voy a pegarle una compiladita al proyecto para que me reconozca los controles, ¿qué vamos a hacer? Entonces, primero vamos a cargar el código de usuario, y vamos a declarar los controles, lo hacemos aquí en nuevo producto, listo, y aquí que controles tenemos en nuevo producto, son diferentitos, los controles son, vamos a tener, el mensaje si es clásico para todos, ya lo tenemos, pero, la descripción también, pero tenemos otro que se llama, barras, otro test view, entonces vamos a decirle que tenemos el mensaje, la descripción, tenemos otro edit text, que se llama txt barras, y tenemos un botón, que no se llama nuevo, o este fue el error de ahora, sino que se llama, nuevo producto, ahí está, y obviamente también tenemos, la barra de progreso, cuando lleguemos aquí a competidores, tenemos que cambiar la actividad y encontrar los controles, entonces vamos a hacerlos, cuando lleguemos aquí, vamos a decirle que ya la actividad, no se llama consulta competidores, sino que la actividad es punto, nuevo producto, cargamos el código del usuario, y aquí este se llama es, LBL mensaje, prefiero por aquí copiar de aquí para allá, más fácil, tenemos LBL mensaje, es un test view, aquí ya no tenemos una grillita, el botón ya se llama, es el botón de nuevo producto, y también tenemos dos, a que fácil es hacer esto, tenemos dos edit tests, un edit test por aquí, que se llama descripción, lo cargamos acá, y tenemos otro edit test, que se llama barras, este por qué está sacando error, este no se llama así, ok, txt, txt, haz que este quedó la descripción, ahí está, este error no lo seguimos, y por último, tenemos otro que es nuestro, progress bar, entonces esto es un progress bar, aquí lo ponemos, y esto se llama pv progreso, aquí está, listos señores, cargamos los controles, y we madre, ahora, cuando nos digan, nuevo producto, vamos a crear el botón nuevo, btn nuevo producto, el evento click, más igual, el evento, ahí se nos fue, y cuando nos digan nuevo, validemos que nos hayan digitado algo en descripción, decimos, if, txt descripción, en su propiedad text, es igual a un stream punto mt, entonces ahí si va para afuera, entonces le decimos, a lbl mensaje, en su propiedad text, vamos a hacerlo igual a, debe ingresar, una descripción, y ahora, le vamos a decir, para afuera, lo propio, hacemos, con las barras, si el campo de barras, está vacío, entonces debe ingresar, un, código, de barras, y para afuera, si todo está bien, activemos el servicio, le decimos aquí, service, chequeo, service, chequeo, service, igual a, new service, de tal cosa, ahora si, le decimos, service, punto, y aquí le decimos, insert, como se llama, insert producto, asincrónico, no, insert producto, complete, más igual, activamos el evento, y cuando ya lo consultemos, aquí antes de eso, tenemos que crear el, service, chequeo, service, vamos a crear un objeto, de la clase producto, llamemos lo producto, es igual a, new, service, chequeo, producto, ahora le decimos, producto, punto, venimos, código de barras, donde tenemos el código de barras, pero eso es un long, ¿se acuerdan? eso es un long, entonces le tenemos que decir, long, punto, parse, que parse de que, lo que hay en txt barras, punto, text, ahí está, y lo es, y como código de barras, producto, en los specified, le ponemos, su, no nos puedo olvidar eso, después que sigue, producto, punto, descripción, es igual a, txt descripción, punto, text, después bien, tenemos aquí, con producto, producto, punto, eh, producto, punto, id, producto, ¿no lo estamos especificando? No, porque ese no, entonces aquí le ponemos, false, después vamos con producto, punto, usuario, ¿lo estamos especificando? Sí, es la variable id, de usuario que cargamos desde el principio, y le ponemos, producto, punto, id, usuario especificado, le ponemos true, y yo creo que con eso acabamos, ¿cierto? Producto, punto, ya, ya no hay más, listo, listo señores, entonces, ahora que vamos a hacerle aquí, vamos a decirle, que de service, vamos a ejecutar, insert producto, asincrónico, sí señor, le pasamos el, que el asincrónico, es que aquí te permite, bloquea la aplicación, y no, o sea, asincrónico, es que sigue la aplicación corriendo, o sea, yo puedo cargar un list, y mientras el list va cargando, porque de pronto es muy grande, yo puedo ir haciendo ya operaciones, o sea, siempre he recomendado los métodos asincrónicos, son mucho más, los que dan las aplicaciones, mucho más profesionales, en Android podemos escoger, si lo queremos asincrónico, o si no lo queremos asincrónico, en Windows Phone, es solamente asincrónico, ¿cuál de qué? Falso, ¿cuál de qué es la descripción falso? Ah, aquí, ID producto, porque como el código, lo mismo, el código del producto es, el identity, yo no se lo mando en el objeto, antes él me lo va a devolver, por eso le ponemos el falso, cuando hagamos esto, ya le vamos a poner aquí, que le dé el mensaje, en su propiedad test, le vamos a poner, validando, por favor espere, ¿cierto? Y siempre que pongo esto, me acuerdo del progress bar, aquí le decimos, la que llama, pere, pere de progreso, en su propiedad, visibility, es igual a, viewstays, punto, visible, se me olvida, se me acuerdo aquí, que lo tenemos que poner invisible, cuando arranca, aquí le vamos a poner, eh, esta propiedad, de este señor, es invisible, ahora, llegamos acá, ahora dice, consultando, y ahorita le decimos, que al botón de, botón de nuevo producto, en su propiedad enable, hágalo igual a, false, ahora sí, cuando llegue la respuesta, cogemos estos dos, que estaban en, este que está visible, lo voy a poner, epa, este que está visible, lo voy a poner, ahorita sí, invisible, y esta propiedad, la ponemos en, true, ahora, vamos a colocarle, el mensaje, si, e.resolve, si esto es diferente, de ok, es porque hubo un derrumbe, entonces le vamos a tirar, el mensaje, le decimos, que lbl, lbl, mensaje, en su propiedad, text, hágalo igual a, e.resolve, que nos devuelva, lo que pasó, y, retón, ahora en caso, de que esté ok, que vamos a hacer, un mensajito de confirmación, y lo tiramos otra vez al menú, entonces, que hacemos esto, es como cuando tiramos, el nuevo competidor, que simplemente, le tiramos esto, tiramos todo este codiguito, se lo tiramos aquí, a nuevo producto, y aquí le decimos, confirmación, aquí le vamos a decir, creado, correctamente, y si, si está bien, ya lo tiramos al menú, ahí está, tal cual, vamos a probar, play al proyecto, entonces, activo nuevamente, el screen mirroring, ok, aquí ya me cargó, voy a ponerlo nuevamente, a reproducir, ahí va a arrancar, vamos a ver, si o no, si va a salir,